¿Estás grabando? Obvio. ¿Posta? Si estás grabando, estás grabando, Cecilia, mejor, así comemos más rápido. ¿Y dónde está esto? Estaba esperando esta comida. Pastuli. Día número 84 y es el día que aparece el blog. ¿84? ¿84 o 85? A ver, fíjate, para mí es 85. Demoro si es 85, faltan 15 días para la fiesta. Te estaba por ofrecer una tostada con manteca y una anchoa. Y dije que no. Qué poca voluntad, Cecilia, por Dios. Qué buena voluntad, estoy a dieta, querido. ¿Qué te vas a poner? ¿Un vestido largo? ¿Qué vas a hacer? Un cut suit. Sí, total, tenemos todo el día, no te preocupes, Leal. Tranquila, tranquila. 82, ayer no hicimos nada, 83, hoy es 84. No hicimos nada, no. Ayer se trabajó, a nadie no hicimos nada. Hay días que se sufre, no que se sufre, que uno se cansa porque termina más tarde. Nada más. Y allá fue, un buen sal. Ayer fue, ese día. Tranquila, sal. La Cruz Roja, un montón de actividades que había que hacer, ¿qué vas a hacer? Todo hermoso igual, nada, hay que quejarse. Estamos moviendo las manos, estamos arriba de la bicicleta, estamos pedaleando fuerte. ¿Canto la canción de la bicicleta de Shakira? No. Ah, ok. Quería preguntarte nada más. Hoy vamos a hacer una pastuli. Pasta podés usar la que quieras. Pasta larga, sí. Pasta corta, también. Yo voy a usar unos que son bastante grandotes porque me gusta que adentro de la pasta se le meta la florcita del brócoli. O sea que el brócoli lo voy a cortar en florcitas primero chiquititas. Tengo ajo, tengo limón, tengo tomillo, tengo albahaca, tengo perejil. No sé si le voy a rayar queso. Creo que sí, aunque tengo una anchoa. ¿Qué, no querés queso? No. Bueno, no le rayo. Habíamos dicho que cuando es anchoa no es queso, ¿te acordás? Pero me pinta. Así son las reglas. Alguien las crea y otro las rompe. Pero vos las creaste. En una receta número no sé cuánto dijiste que cuando es anchoa con queso no. Bueno, pero hoy me pinta canchoa así. Y no es que sea el día más contrera de mi vida. Para nada. No, no tengo nada. Salud, Cecilia. Salud. Vamos a empezar por limpiar los horcitos. ¿Usamos brócoli en esta cuarentena o no usamos brócoli? ¿Sabés que no? Posta. Y es mi preferido del mundo. Para mí que sí que usamos. Para mí que no. Para mí que sí. Bueno, lo define la gente. ¿Querés apostar? Que apostamos. Una semana entera lavás vos los platos. Viaja, mamá. Viaja a dónde, querido. Si no, vamos a poder viajar en la próxima semana. A la plata. A la plata. ¿Eh? Nos vamos en combi a la plata. ¿Qué te voy a llevar? Un montón de picadas. No, mentira. Y llegamos las picadulis. No, porque no llegamos. Van a decir si llegamos, no llegamos, no. Gracias a todos los hijos que compraron para sus padres nuestra famosa picaduli. Muy pronto cuando pase el día del padre, pase la bronca, me organice, la vuelvo a hacer. No pasa nada. El día del padre puede ser todos los días. Ay, qué amor. Me gusta. Está muy verde todo. Hoy es verde. Green day. Mirá, y creo que con todo este... ¿Vos querés mucho brócoli? Sí, un montón. Un montón. Porque vos sabés que el hinojo y el brócoli, la anchoa y un poquito de limoncito, yo creo que... Es una familia hermosa. Es una familia hermosa. Ensamblada. Nos está quedando la casa bastante pelada. Me di cuenta que me quedan pocos paquetes de pasta. Uno el que voy a usar. Sí, mal. Sí, mal. Volvió. Volvió, ¿por qué no usás más el aparato? Y el ajo volvió, digo yo. Ah, yo pensé que el aparato ese que tenías, el palo ese. Porque me desgrabó un video y me enojé. Digo, el coso no se hace solo. Si no grabó, ¿por qué no habrás apretado el botón, Cecilia? Grabé durante 84 recetas todo bien y el aparato ese me dejó... Nada, si sos accionista del aparato ese chino, ahí sabe, porque lo pagué caro. Contame qué estás preparando para la fiesta de los 100. Yo estoy muy copada. Yo tengo el costillano. ¿Qué? ¿Viste cómo es esto? El que madruga Dios lo ayuda. Y después no tengo nada más. Yo tengo más sorpresas, muchas más sorpresas. Leandro, por favor. Son los 100. Yo tengo una, pero bueno, suave. Ah, suave. Suave, no te puedo tirar nada ahora. No te puedo ni contar. Tengo miedo de haber hecho cagada, así que vos te enojes. El día 7, se pudre todo. ¿Te imaginas? Divorcio en vivo. Tengo unas anchoas riquísimas de Mar del Plata, un perejil y una albahaca fantástica que me traje del restaurante. Mañana si la buscan, no la van a encontrar. Yo te dije que dejen robarla al restaurante. Le doy un favor. A mí me gustaría... ¿Qué dice la people? ¿Qué se come mañana? Tírenme una idea porque, digo, vamos por la receta número 84. Trato de no repetir, pero digo, no puedo hacer 100 arroces. Tírenme algo que lo puedan comprar. No me tiren pavadas. No, vamos como una liebre. No hay liebre. Tengo conejo. ¿Cuántos fans del conejo hay? ¿Quién quiere una paella de conejo? Yo. No sé. Tírenme una idea para cocinar y mañana Cecilia a la tarde va a hacer las compras y yo cocino. Tengo una tarde. Mañana re tranca. Dale. Mañana vamos al Same. Me vuelvo loco. Quiero ir a conocer al superhéroe del Same. Es mi sueño ir y decirle, toma papá, comete este guisacho hecho con amor. No, porque si hay superhéroe es importante. Ese es el Dr. Crescenti. Es él. Creo que este le dio la capa cada vez que aparece. Así que mañana nos vamos al Same. ¿Qué más tenemos que hacer mañana? No, podría enumerarte todo desde las 7 y media de la mañana porque es la regalista. Bueno, mirá. Está hirviendo eso que se llama agua. Y le vamos a tirar la pastuli. Tengo hambre. Mirá lo que es esto. Conchiglioni. Yo le había pedido este molde de verdad y no llegó. Me llegó la máquina nueva y no me llegó el molde de Conchiglioni. Estaba agotado. Sartenzuli. El perro que tenía que no traje ni el aceite hoy. La gente por ahí no sabe que en la cocina le dicen perro cuando uno está... Ya emperrado. Como hasta las manos, digamos. Agito. Volviste, sos vos. Volviste, ajo, volviste. La pastuli esta tiene 12 minutos de cortura. Lejos, mi pasta preferida. Hay cuarentena, hay hinojo. Hay invierno, hay hinojo. Hacete amigo del hinojo, diría Narda Lépez. ¿Eh? ¿Por qué no te haces amigo del hinojo? No seas malo. Y todavía no sé si el brócoli lo voy a meter a la sartén o lo voy a tirar al agua con la pasta. ¡Oye! No te quiero ensuciar la cocina. Por más que sea agua, unas hojitas del vaca se las voy a tirar ya, al principio. No van a quedar muy lindas, pero le van a dar un sabor hermoso. No van a quedar lindas porque se van a... A chicharrar. A chicharrar. Prefiero un chino fratunato. Poquito, por fa. Un touch, Cecilia. Un touch. Ah, un touch. Contame, ¿qué te vas a poner para los 100 años entonces? ¿100 años? ¿Un katsudón? ¿Qué 100 años? ¿Abuelito? Me parecen 100 años. Yo, yo, yo. Igual no me voy a poner nada. Estaré en pijama como siempre porque yo a mí no se me ve. Vos tenés que estar... Tendrías que hacer la ensalada vos, aunque sea del costillas. No sé hacer ensaladas. No sé. La verdad que no sé. No me gustaría que se burlen de mí porque no sé cocinar. Ahí va el minujito. Acércate ahí. Porque después dicen, parate, Cecilia. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés lo que me duele la espalda? Estuve todo el día en la silla ahí. Bueno, bro. Ya me prometiste que me hacías cambiar el call center. Si hay algún ahí, algún espectador que se dedica a hacer sillas de oficina... Y escritorios. Y escritorios, comuníquese con Cecilia que tiene que comprar todo el call center nuevo. Llaman a Café San Juan. Hola, yo soy escritorio Ricardo. Y mi sillón. ¿Cuántas sillas? Me duele mucho la espalda todas. ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas sillas son? 8. ¿Ocho sillas y una gran mesa? Yo te la compro, Cecilia, olvidate. Sí, dale. Justo. Una mesa para 8, 8 billones. Chau, listo. No es una mesa para 8. Mirá, mirá. Dejá de pedir. Y cualquier cosa. Mirá. Qué lindo esto. Mirá, un ajito. Mirá, un ajito. El brócoli va en la pasta, pero todavía está durazno y si no se me va a pasar el brócoli y la pasta me va a quedar cruda, entonces ahora es donde tengo que regular la ansiedad. Es algo dificilísimo para uso. Yo voy a poner un poquito de tomillo, si, ¿por qué no? Mientras tanto, aquí, hasta el gorro te combina, la bolsa de Frida, todo combina. Está todo pensado, nada de Salazar. 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 Luciana. El hinojo está ahí en un momento, pero entonces voy a sacar ahora las anchovas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo voy a meter una, dos, cinco anchovas yo voy a meter. ¡Epa! No lo que voy a hacer, las voy a cortar así. Proseguíme porque esto es importantísimo, ¿eh? Te sigo, chango. Mira. ¿Dónde te vas para allá? No, yo voy a la sartén. ¿Dónde iba a ir? Parame, parame, parame. Te espero. Venite, Cecilia, venite. Esperá. Ahí va. Ahí va la anchova. ¿Qué va a pasar con la anchova? Si la cocino mucho, se va a poner re salada. Echa un poquito de juguito de limón. Vos de Cicero estás flasheando, ¿no? En él le estás poniendo el jugo de limón a la pasta. Loco. Pero sí. Al ajo, a la albahaca, al peperón chino, a la anchova y al linojo, el limón le queda bárbaro. Tampoco le vas a poner dos litros de jugo de limón, ¿no? Y ahí aguantamos. Tiramos el brócoli ahí. Porque a la pasta le falta tres minutos. Lo mismo que al brócoli. Hoy me voy a comer una fetita de pan, hoy es el permitido. ¿Y ayer? ¿Y mañana? Es el permitido. ¡No! ¿Qué pasó? Iba a poner unos chipacitos. Ay, pensé que me había olvidado el tostador adentro del horno. Y dije, ¡no! ¡Era de madera! No, que no, que... Iba a tener unos chipá ahí. No podemos comer chipá con la pasta. ¿Por qué no? Aparte es la última bolsita que nos queda. Yo soy re chipacera, hay que llamar y comprar más. Sí, hoy. Mañana vamos a hacer una receta que combine con los chipacitos. ¿Un día me podés hacer sopa paraguaya? Yo tengo un amigo. Mi mejor amigo paraguayo. Mi perro paraguayo. Mi rey. Miguelito, Miguelito. Brother. Una vez me llevaba comer una sopa paraguaya. No me acuerdo de dónde que era. Sensacional. Tengo muchos... Me copa mucho Paraguay. Y tengo grandes amigos paraguayos que los quiero mucho. Bueno, dale. ¿Hacemos un día? Obvio. Ah, bueno. Un poquito aguda de la pasta. ¿Sabes cómo está esta acá? ¿Como siempre termina en la sartén la pasta? Obvio. Siempre termina en la sartén la pasta. Así lo pongo a tostar ahí. Me manda hasta el cuchillo. No necesité ni a buscar ni el cuchillo. Pero no puedo. Te tengo acá del... Allá, del otro lado. Del otro lado. Eh, no, perdón. La directora soy yo. No va a decir Jorge que le ha dado al plano, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, señor director. Me pasan los fideos y me los tengo que comer yo. No como fideos pasados. Mirá. Mirá. Mirá el color. Mirá. Mirá. Tienes ganas que tenía. La rueda también. No, no. No. Me pone un poco chica. No le voy a poner queso. Muy bien. Me gusta que no tenga ni queso ni panceta. Ah, sí. Ya te voy a escuchar al club de fans de la panceta y el queso. Y te voy a poner la chica. Pero tiene anchoa hoy. Es otra cosa. Qué rico. Mirá. Voy a bajar el fuego. Es un plato a pedido mejor. ¿Sabes lo que necesita esto? Comerlo. Que se le meta todo esto dentro de la pastilla. ¿Cómo sabes bien cuando la pastilla está? Ah, que te la pongo así. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Quería saber si había un truco. Un poquito de limoncito. A vos que te gusta mucho, después te pongo más, si querés. Gracias. Te encanta el toque que le da. ¿Te rayo más limoncito? Está bien así. Creo que lo quiero probar así. Un poquito más de aceite de oliva. Siempre. Siempre. Suck. Y así se fue este día número 84 con esta pastita con brócoli. En realidad la vedette es el brócoli. Pero todos queremos a la anchoa. Claramente. Cuando mezcles anchoa con hinojo, ajo, peperonchino, albahaca y le eches el juguito de limón, te vas a acordar de mí y vas a decir, la puta madre que buena pastura. Lo obvio. Nos vemos mañana y mañana mandamos carne. ¿O no Cecilia? No sé. Puede ser. Bueno, mañana me dicen que quieren comer. ¿Sí? Lo dejamos ahí abierto. Tírenme una idea que se me está gustando la... Eso. Vamos a ver ideas. Para imaginación. Mua. Tobio. A comer. A comer. Te amo. A comer.